A ver, en el video de hoy va a ser un tanto diferente, ya que hace un par de días hice un directo por mi canal de Twitch, donde el que me ganara 7-0 en un PvP 1 vs 1 de Free Fire le iba a regalar diamantes para su cuenta. Y la verdad fue bastante interesante, ya que mis seguidores, mis suscriptores, eran bastante pros y uno que es, pues, lo intentaba. Así que si tú quieres jugar contra mi 1 vs 1 y ganarte, pues, diamantitos totalmente gratis y, pues, sin hacer casi nada, solo ganarme 7-0, te dejaré mi canal acá abajo en la descripción, mi canal de Twitch, porque casi todos los días estamos por allá jugando. Así que ve ahora mismo, pégale un buen follow y luego te regresas a este video. Y ahora sí, sin más que decir, hombre, vete a este video y después me comentas qué tal. Ahora sí, nos vemos, mis panas. ¡Tengo miedo, Chad! ¡Ay! ¡Es mi primera vez jugando un PvP con seguidores! A ver, brother, yo... Si tú no sales de ahí, menos yo salgo de ahí. Eso te lo digo. Si no sales de ahí, yo tampoco voy a salir. Así que, ¿salimos los dos o qué onda? Pon el dedo meñique arriba si quieres que salgamos los dos. Aquí el chiste es ganar, no importa cómo. ¿Dónde está? Creo que está arriba. ¡Oh! Y se fue. Chad, tengo una desventaja. Tengo convención en el ojo derecho. Espérenme. Tengo convención en el ojo derecho. No, amigo. ¡Sos boludo! Digo, ¡sos retrolos! ¡Pum! Me va a ganar esta, pero bueno. ¡Mínimo le ganamos una! ¡Ay! ¡Pársela, recoins! ¡No, mames! Ay, José, gracias por tu follow. Bueno, bueno. Como dicen en mi pueblo, a esperar. Que si no esperas, no ganas. ¡Ay, no, amigo! Es que si no vienes, muy manquete el vato. ¡Acércate, viejo! No es cierto. Me tenías como puerquito ahí, brother. Me tenías en tus manos y me dejaste ir. No, mami. No, amigo. Ya vine. Ya vine, ya vine, ya vine, ya vine. Yo me hace mal. O sea, yo no puedo hablar. No, ¿cómo fue eso? Kevin, ¿cómo fue eso? ¿Y tu clase? A ver. Todavía falta. Todavía falta. ¿Cómo? Nadie. Absolutamente nadie. El Kevin. Ey, pero no se vale ver el directo, eh. Digo. Ay, bebé. Estás muy chiquito, neni. Estás muy chiquito. Ay, neni. Ay, neni. Los invito, chat. Los invito a que le peguen un buen follow. Péguenle un buen follow. Y también a mi canal de YouTube. Que ya casi llegamos a los 100.000. Yo no tengo ni idea. ¡Ay, neni! Es que... Ya, yo ahorita vengo. Ay, Dios. O sea, ni el ve, ni yo veo. Así que, pues, mientras un... Miren, ese niño es mongolito. Ah, bueno. Ahí está. Ese es mío. Ese es mi kill. No es mi kill. Se cancela. Oye, brother. ¿Cómo te explico que no tenemos que ir de aquí? Porque si no, la zona nos va a ganar. Así que... ¡No, ma! Sí. Ay, casi me muero. No cabe duda que es un estúpido. Me voy a venir por allá. Bien, GG. No cabe duda que es un estúpido. No cabe duda que es un estúpido. No cabe duda que es un estúpido. Gracias.